El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020, Concecal y los Sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. La estrategia tiene como objetivo promover la actividad económica y la generación de empleo en las comarcas más dañadas por la crisis de la minería e impulsar su revitalización. Para la Junta de Castilla y León y los agentes sociales tiene que existir una minería rentable a partir del 2018 y por eso hay que defenderla. Porque entendemos que es un recurso esencial en estas zonas y que tiene que seguir existiendo esa minería y esto lo quiero dejar bien claro, es el primer eje del plan, la defensa de la minería del carbón. El documento consta de siete ejes y una amplia batería de medidas. Entre las más novedosas destacan la creación de dos nuevos instrumentos de financiación, los fondos Sodical dotados con 11 millones de presupuesto. Además se abrirán tres oficinas ADE de atención al emprendedor, la creación del sello, tierras mineras y nuevas infraestructuras turísticas. ¿Qué es lo que viene a hacer este plan? Pues por un lado apaliar los destrozos que está haciendo especialmente los trabajadores, que en este momento están o en extinciones de contratos o en expedientes de suspensión temporal, y por otro lado buscar alternativas económicas de actividad para esa zona geográfica. Estamos de acuerdo en este plan de dinamización, creemos que es necesario y creemos sobre todo que es urgente. Y después apostamos, como no, por el carbón. No solamente, aunque los trabajadores sean del sector minero, va a beneficiar al sector minero, sino también a los ciudadanos y ciudadanas de estas 81 localidades de objetivo 1 y 2. Y tiene un objetivo fundamental, que es el de fijar población, el de fijar servicios esenciales para estos municipios. Es un plan dinámico, es decir, que habrá medidas que se van a evaluar anualmente, que es importante, tiene una serie de indicadores, que se va a proceder a una evaluación anual, y que hay un comité de seguimiento que está constituido por la Junta de Castilla y León, los agentes económicos y sociales, los municipios mineros a través de ACON, las diputaciones provinciales de León y Palencia, y el Gobierno de España. El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 cuenta con una partida anual mínima de 5 millones de euros.